Dice Quinto Tabal, el administrador de la Lotería Nacional, haciendo una radiografía de los juegos de azar, del papel de la lotería, a qué nivel han llevado la lotería como institución estatal. Él habla de un proyecto que ya está siendo elaborado por el Poder Ejecutivo para convertirlo en ley sobre la lotería y los juegos de azar. Pero lo que más me llamó la atención, señores, fue cuando este hombre dice que aquí hay registradas 73 mil bancas y varias concesionarias de juego eléctrico, electrónico. Y yo dije, miércoles, pero ¿cómo un país puede salir de la pobreza y del atraso con tanto fuego de azar, con tanta banca? Yo ahora estoy, que quiero averiguar cuántas escuelas hay en la República. Supongo que tiene que haber más bancas que escuelas, pero pues mucho. Yo tengo que averiguar eso. Porque la verdad que es una pena, señores. Esto es escandaloso. ¿Cuánta banca de lotería sacándole dinero? Porque entonces el pobre cifra su esperanza de salir de la pobreza en que se va a sacar premio un día. Y usted cuenta con los dedos de la mano y le sobran dedos. Que usted diga, fulanito está rico porque se sacó fulanito. Óyete, pero la gente no hay que... Es una cultura bien arraigada en la sociedad dominicana, la cultura del juego, del juego de azar. Pero también debo decirle que he visto y hoy fue un día de muchos comentarios sobre el estado en que se encuentra la educación pública en la República Dominicana. Caramba. Ah, bueno, espérate, tengo que saludar también. Esta es una amiga que siempre me ha dicho que ella y su querido esposo hasta caminamos juntos. Siempre están en sintonía. Dice Juan Tejada Cepeda, un fiel oyente tuyo, de parte de nuestra amiga Ana Díaz. Ana Díaz, que caminamos juntos y ella siempre me ha dicho que Juan, su esposo, siempre está sintonizando este programa. Y yo hasta le dije que quiero conocer a Juan porque siempre ella me dice que Juan es un fiel seguidor de este programa y para mí sería un placer gratamente conocerlo porque Ana es una mujer muy inteligente, muy ilustrada, de mucha energía, una persona de bien. y bueno, sé que si están juntos, Juan, que no lo conozco, debe ser una persona muy inteligente también porque su hijo, muchacho súper inteligente, jovencito y ya es un profesional que ha tenido maestría y ha estado en Europa. Una familia que quiero aprovechar para saludar a su hijo que también él ha participado en algunos programas aquí, me dijo ella y es un muchacho que las pocas veces que ha hablado o de usted hablar se da cuenta que está frente a un ser humano diferente que cuando usted habla con jóvenes así, preparado, usted dice, no todo está perdido. Y ese tipo de jóvenes son los que tienen que tomar el caso en su mano. Bueno, aquí tenemos otro amigo de Samaná que tenía día que no me tiraba. Buenas tardes, mi querido Samaná. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Omar. Te oí saludando, sí. Ah, pero yo te saludé a ti también. Sí, sí, usted me saludó. No, es para decirte que aquí hay una callecita del Mercado La Rotonda y yo estoy calculando en mi cabeza que del Mercado La Rotonda de menos de un kilómetro, ¿sabes cuántas bancas? 15 bancas. ¿Cómo va a ser? ¿Y cuántas escuelas? Mira, me gusta ese rato. ¿Cuántas escuelas hay? Hay, 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 15 escuelas y hay una aula, hay una escuela primaria arriba que tiene una cuanta aula. 15 bancas y una escuela. Sí, pero la cuestión es que ellos hay más, lo que yo no recuerdo bien, bien, pero ellos hay más de 15 en menos de, de tres cuartos de un kilómetro. Oigan, lo único que voy a decir es lo siguiente, estamos jodidos como sociedad y como país. Para que lo sepa. Así no se puede, así no se puede. Oye, el mismo administrador, le voy a decir esto ya para finalizar porque tenemos que irnos a la pausa. En otro artículo, porque él tiene varios artículos, Kiko Tabar, que fue director de aduana, durante los gobiernos de Balaguer, duró muchísimos años siendo director de aduana y fue director de los cuatro años de impuestos internos en el gobierno de Hipólito Mejía. O sea, una persona muy querida, reconocido como serio, bueno, nunca se ha visto el puesto. Ni el gobierno de Balaguer, ese señor, lo mencionaron en nada, ni el gobierno de Hipólito siendo director, un tipo recto, 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 recto. ¿Y saben lo que escribió ese tipo en uno de esos artículos? Miren, yo estoy en esto porque Luis Abinader me pidió, yo no quiero estar en esto, yo no quiero saber de esta vaina de juego. Yo, es más, yo le dije ya que me saque de aquí. Oigan, ¿hasta dónde llega ese hombre? Porque eso es a que antes, señores, lo que él dice que ha visto y como le tuercen el pulso esos banqueros de banca al gobierno dicen que si ahí fuera un Ñeque con las cosas que esa gente plantean, bueno, es una vergüenza eso, señores, es una vergüenza. Este país no puede estar así. Este país tiene que dar un cambio. Este país tiene que tomar el rumbo, el rumbo que nos coloque en el concierto de naciones modernas y civilizadas y cómo es posible que aquí hayan registradas, eso es decir, sin las bancas ilegales, eso es que hay registrada legal que imagínense ustedes los juegos ilegales que hay en este país.